Bueno, y ahora es el momento en el que, como cada viernes, nos encontramos con nuestra súper colaboradora, Cristina, nuestra reportera cañera. Cristina, ¿habías estado en el Congreso de los Diputados? La verdad es que no. ¿Y qué te ha parecido? Me ha parecido increíble. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque dicen todos los que lo ven por primera vez que la tele parece más grande. Pues sí, es muy grande, pero tiene un montón de asientos súper guays. Sí, luego nos vamos a dar una vuelta por aquí, ¿verdad? Cuando acabemos la colaboración. Pero a ver, Cristina, es que hoy te queremos dar una sorpresa, porque aparte de ser nuestra reportera cañera, estamos seguros de que eres una entrevistadora también muy cañera. Pero antes de presentarte a quien has de entrevistar, quiero que escuches esto. Por todo lo que he vivido, creo que con apoyo y oportunidades, y creyendo que las personas todas tenemos capacidades diversas, es posible alcanzar en muchísimos casos la autonomía personal suficiente para ser y sentirnos útiles en nuestra sociedad. Bueno, es Mar Galderán, la primera diputada con síndrome de Down, en este caso en las Cortes Valencianas, que ayer hizo su primera intervención. Así que, Cristina, ¿estás preparada? Tienes a Mar al otro lado del teléfono. Tú le vas a entrevistar. ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada. Hola, Cristina, te está escuchando Mar. Le puedes saludar, Cristina. Hola. Hola, Cristina, ¿qué estás? Bien, muchas gracias. De nada. Dora Boega, ¿cómo te fue ayer? Pues la verdad que fue muy emocionante. La primera vez que me estrené en el hemiciclo de las Cortes Valencianas, y tengo que contestarles una cosita, que estoy un poquito nerviosa. No estés nerviosa, Mar, estate tranquila, que estás en familia. Pero porque, no, había mi primera vez que venía en las Cortes Valencianas, y como que a mí me da un poquito de respeto en mi ciclo. Claro, normal. Sí, sí. ¿Y cómo te sientes? Pues, es un círmulo de sentimientos que no podría explicar. Estoy contenta, estoy feliz, creo que a gusto con lo que hago. La verdad que mis compañeros en las Cortes, mis compañeros de los Erechos de los Diputados Aconómicos, conmigo, personalmente me tratan bien, soy una madre de la medicina, pero también tengo el peso de la responsabilidad porque no es poco. Tampoco es como que son muchas cosas, muchas materias. Ahora mismo estamos con los presupuestos y es todo muy para sentarse la cabeza y pensar muy bien. ¿Cuándo decidiste dedicarse a la política? Pues, te cuento, Cristina, yo era muy joven cuando empecé a estar en nuevas generaciones, en el país de Poplar, en el país de Valencia, y, bueno, pues, en el estadio, yo con un grupo de amigos, mis amigos, todos que me distanciaron, pero yo con cinco veces. Y a lo largo de mi trayectoria profesional y a lo que llevo 26 años en la función pública, he trabajado con distintos cargos públicos de la Generalitat Valenciana y hice grandes amigos. Luego, tuve la oportunidad de conocer a Carlos Mazón, que es nuestro presidente autonómico, y además es el presidente de la Generalitat Valenciana, que me dio la oportunidad de ser la secretaria del área de personas con capacidades diferentes del Comité Ejecutivo Autonómico del PP. Luego me pusieron en listas autonómicas para repasar a las elecciones del 28 de mayo. Y ahí yo ya me replanteé si pudiera llegar a ser diputada autonómica. Y hoy, allá de hoy, soy diputada autonómica, el septiembre, el septiembre, desde el 20 de septiembre, que considero esta diputada. Yo jugué el cargo del 20 de septiembre. Y además, me cuentan que has sido fallera, mayor dos veces. Exacto, sí, Cristina. Es verdad, fui fallera mayor dos veces, primero con mi primera falla, que les tengo muchos besos y mucho cariño. En esa falla yo crecí, y en ese momento he sido fallera, y la falla de la Generalitat Valenciana, ahí sí fallé mayor en el año 1999, y luego en el 2022, pasó otra vez, fallera mayor en mi falla actual, en la falla Alamera, Avenida de Francia. Jo, me encantaría conocer las fallas. Y a mí también. Oye, ¿y a quién no? A veces nos invita, ¿eh? A veces nos invitas mal. Ahora que estoy hablando contigo, con Cristina, pues te invitaros a Valencia, y por supuesto, te invitaros a venir a mi falla. Toma ya. Bueno, eh... A ti no te gusta detenerte, ¿eh? No, 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 yo nunca me paro, Cristina. Aquí ya reconoces de muchos encuentros que ha hecho, que ha realizado ya un de España. Y ya sabes un poquito más la entrevista. Bueno, vamos a ir despidiendo ya a Mar Galcerán. Cristina, qué bonita entrevista le has hecho. Nos despedimos de Mar. Le dices adiós. ¿Te gusta conseguir cosas? Pues sí, me gusta ponerme metas y no pararme hasta conseguirlo. Pues que nadie los pueda detener. Eso seguro, eso seguro. Por cierto, Cristina, te quería felicitar por querer la reportera cañera y dar la visibilidad en Down de España a cada sitio que vas a entrevistar. Bueno, Mar, es que es buenísima. Es buenísima. Haciendo preguntas y reportajes en la calle, ¿eh, Cristina? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es tu siguiente reto? Mi siguiente reto ahora mismo es trabajar, trabajar y trabajar con la calidad de vida de todos los valencianos. Pues qué bonito, qué bonito lo que dices a seguir trabajando. Trabajar, trabajar y trabajar, ¿verdad, Cristina? Sí. Esa es la mejor receta. Mar Galcerán, diputada, diputada de las Cortes Valencianas, gracias por estar con nosotros. Cristina, despídele. De nada, es un placer. Es un honor y sobre todo me encanta que estés en línea con la Radio Nacional. Gracias a las dos, sois las mejores, por cierto. Gracias. Un beso, Mar. Un beso, Cristina. Gracias. Gracias.